Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy nosotros venimos para hablarles sobre los sueños. Los sueños son esas cosas que se nos presentan a nosotros luego de que son como las 3 o las 4 de la mañana. No, mentira. Luego de que son más o menos como las 9 o las 10 de la noche. Son aquellas cosas que nosotros nos empezamos a imaginar. ¿No es así, José? Sí, pero todo depende de la hora, ¿no? Porque las 9 o tú puedes soñar a las 5 de la mañana. También porque, o sea, los sueños no tienen una hora determinada para salir. También tú puedes dormir atrás y también pueden aparecer los sueños. Y también no es necesario estar dormido porque muchas personas sueñan despiertos. ¿Sabías tú eso? Claro, claro. O sea, según psicólogos de Harvard, hay personas que... No te rías, es cierto. Investigate, vive. Entre psicólogos de Harvard dicen que hay personas que sueñan despiertos. Porque los sueños... Está como la teoría, ¿no? Porque hay muchos que dicen que los sueños es lo que tú anhelas. Y otros dicen que los sueños es la vivencia que tú tuviste ese día. Entonces, no sé qué crees tú que pueda pasar. O sea, ¿qué es para ti los sueños? Bueno, lo que pasa es que los sueños también pueden tener un significado. Claro. Los sueños también pueden transmitirte a ti a través de las imágenes que se te proyectan. Pero si serán reales. ¿La verdad es que si tú sueñas con algo es verdad eso? Bueno, te lo puedo decir casi un 99.5% de seguridad de que es cierto. Pero todo depende de lo que sueñes. Porque hay personas que sueñan con excremento, con mierda. Entonces, quieren hacer millonarios y están pelando bolas. Y están pelando bolas. O sea, si hay no vale, no vale eso. Así como también existen tipos de sueños, por ejemplo, que hay personas que sueñan que se les está cayendo, por ejemplo, los dientes frontales. Eso significa ya que es muerte. Ay, un dolor muy grande. Un dolor muy grande o algo que va a suceder, una desgracia en tu familia y eso. Bueno, he visto a personas que les ha sucedido eso. ¿Cuál ha sido el sueño tuyo más extraño que sí se adapte a lo que te dicen? Mira, si tú sueñas con un morrocovia es porque te vas a tener un carro. Entonces, sí sueñaste con un morrocovia y sí tuviste un carro. O sea, un sueño que hayas tenido y que se lleve a la realidad. Bueno, precisamente por eso es que te estoy tocando ese tema. Ese tema de los dientes. Porque yo soñé en una época que se me estaban cayendo los dientes y resulta y pasa que en un periodo determinado, como en dos meses, se murió un familiar mío. Fija. O sea, es algo que me sucedió. O sea, no sé si habría sido una casualidad o una causalidad, pero realmente sucedió y bueno. O sea, soñaste que se te caían los dientes y a los dos meses se murió un familiar. Sí, por eso. Ah, oye. Así como también hay personas que dicen, no, yo voy a soñar, soñé con un morrocovia que va a tener billete y no sabes que son unos limpios y viven en un rancho. Eso es lo que yo digo. No, no, no. No, a mí me han dicho, no, si tú sueñas con mierda es porque vas a tener un problema. Y tú a la noche me acuesto pensando en mierda para ver si sueño y al día siguiente tengo real, pero al día siguiente lo que tengo es más deuda. Es más deuda, entonces no sé si, 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 si. Yo digo que el significado de los sueños se produce, es dependiendo del énfasis con el que tú hayas soñado esa noche, ¿me entiendes? Yo creo más bien que los sueños es lo que tú anhelas. ¿Sabes? Porque tú anhelas un carro, quieres un carro, quieres un carro, entonces vives soñando con un carro. Pero entonces no es que se te va a cumplir, es porque ya tu cerebro y estás proyectando ese carro que quieres, pero no tienes plata para comprarlo. Claro, claro. Que es normalmente lo que está sucediendo. Sí, pero eso ya es un anhelo, es un anhelo como tal. Ahora, yo digo que, yo digo que sí, el sueño te puede a ti transmitir un mensaje o una predicción de algo. ¿No crees tú eso? ¿Y el sueño más extraño que hayas tenido? Que tú digas, fuck, ¿qué fue ese sueño? O sea, que recuerdes ahorita. Oye, el sueño más extraño que yo tuve fue algo así de que una vez estaba yo... Acuérdate que esto no fue el niño, hora de supervisar, no hablas de sueños húmedos, pornos, no. Este, yo una vez soñé más o menos que estaba, ¿cómo te digo? Estaba yo peleando, batallando, estaba con un personaje así, tipo diabólico y entonces, a lo último lo logré, yo lo maté, lo maté en el sueño, lo maté con un tren, imagínate. ¿Y en la mañana cuando te despertaste? En la mañana cuando me despertaste, no, fue completamente algo completamente normal. ¿Pero cuando te levantaste estaba la nube voladora al lado de tu cama o no? ¿No? Ah, ok. Todo normal. ¿Y tú cuál es el sueño más extraño que tuve? Oye, sueño extraño, una vez soñé que me quedó así como marcado, que sobre mi muerte. Y yo mismo fui a mi funeral y me vi en la urna, y vi a las personas que estaban ahí. Oye, ¿y cuando te despertaste estabas muerto? No, dije, ay, estos coño de madre no fue, aquella perra tampoco fue. Los eliminé, que no son amigos míos, porque no fueron para mi funeral. Oye, ay, qué cosa. Yo pienso que la gente debería planear sus funerales, ¿verdad? Sí, pero eso podría ser otro tema. ¿Cómo planeas? O sea, la muerte, sobre la muerte, si se planea. Porque la muerte es dolorosa, pero también podría ser algo chistosa. Por supuesto, claro que sí. Hay que buscar la manera de reír. Aunque tú no lo creas, hay personas que sí lo han hecho ya, porque antes de morirse, ellos dicen, no, que yo quiero que me bailen a mí con música y tal y pocosas. Ya ha existido eso lo que están diciendo. Pero yo digo más bien así tipo que, ay, mira, me voy a morir, entonces hagas tu invitación. Te invito a mi funeral, lugar, tal, por favor una persona. Yo voy a poner a mí, por favor llorar y patear la una y pegar gritos. O sea, una cosa así. Para que se haga el choppe. Bueno, imagínate, tampoco creo que estemos llegando tan, 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 tan allá. Mira, pero pueden ser personas que en Estados Unidos ya las personas bien la única que quieren, que sí con cámara, que sí, que quieren que tenga el rostro de Marilyn Monroe. O sea, es que inclusive hasta se han visto personas que las bailan ya, o sea, las momifican, y luego las colocan así en su funeral, vestiditos y todo, y se ponen a bailar. Pero bueno, no nos vamos a salir del tema. Sí, sí. No nos vamos a salir del tema, sí. Mira, otro sueño recurrente que tienen sobre todo las mujeres es verse vestidas de novia y casadas. Entonces, eso sería también, por lo que me estoy documentando, también que significa muerte. Pero, o sea, cada sueño tiene que, si tú te vistes como novia, significa tal. Que si tú vistes a otra con tu vestido de novia, o sea, es un problema. O sea, en los sueños tú también tienes que estar muy seguro que fue lo que soñaste. Claro, claro. Y también otro sueño significativo es, por lo menos dicen, que cuando las personas sueñan con serpientes, es indicativo de que están hablando a espaldas. Están hablando a espaldas de ellos y tienen un chisme sobre esas personas. Entonces, hay que matar la culebra por la cabeza. O sea, cuando ustedes en el sueño estén con una culebra, busquen, no sé, un machete y ¡tac! le cortan la cabeza. Eso, supuestamente dicen que eso y que es lo que elimina ese, que siga creciendo eso. Oye, ¿y cuál crees tú que es el sueño más recurrente que pueda tener una persona hoy en día? Que tú digas, ah, no, si eso lo soñé yo, no, si eso es común soñarlo. Oye, te podría decir que es que sueño recurrente, lo que pasa es que… Yo creo que es la gente haciendo culebra chaqueta. Bueno, sí, porque… Pero eso sería tipo ya pesadilla. Hay que fastidiar. Tipo pesadilla. Porque es que es verdad, existen sueños, sueños que es lo que tú hiciste en el día, pues. Claro. Tú hiciste en el día y de repente, si en el día tú estabas con X persona, entonces en la noche, obvio, tú vas a sueñar con esa persona. Existe la posibilidad de que sueñas con esa persona. Pero también existen ese tipo de eventualidades, cuando tú no sueñas absolutamente… O sea, no pasaste ese día con ningún elemento con el cual tú sueñas esa noche. Entonces ahí es donde el sueño puede tener un significado como tal. Cuando se relacione con alguno de todos los que nosotros le hemos venido hablando. Bueno, como por ejemplo, también dice que soñar con lechuzas o búhos, significa que también se va a morir un familiar, una persona muy, muy, muy allegada, muy, muy, muy allegada a ustedes. Llegando aquí a la parte final de nuestro pequeño segmento, les vamos a decir a ustedes que por favor nos indiquen cuál es el sueño más extraño que han tenido ustedes. Y si realmente en algún momento ese sueño les tuvo un significado y se volvió realidad. Espero que nos comenten y espero que les haya gustado. Y le den like. Y le den like. Si les gustó, si les gustó, comenten. Y si no les gustó, si no les gustó, abhorrense sus comentarios. Y si quieren que sigamos haciendo videos, también comenten, digan que quieren ver más videos de nosotros. Gracias. 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 Gracias.